La prisión Encomendadoras dormíamos en el suelo, en un espacio de 47 centímetros por persona, con lo que no podíamos darnos la vuelta sino poniéndonos de acuerdo una fila entera. La comida se reducía a un cazo de agua caliente con unas habas duras. A veces le echaban corvina rancia que llamaban el bacalao de las clases humildes. Era preferible que no lo pusieran porque casi siempre estaba podrido y entonces no se podía aprovechar ni el agua que nos tocaba en la ración. De tanto caldo en todas las comidas salió una canción que decía Caldo, 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 caldito para comer, caldo, 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 caldito para cenar, caldo, 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 alimento nacional. Todos los que estábamos en libertad condicional, que nos faltaba por cumplir una cuarta parte de la condena, éramos considerados no sólo desafectos al régimen sino penados. Y al ser movilizados como el resto de nuestra quinta, pasábamos a depender de la inspección de campos de concentración. Existía un centro de organización de batallones disciplinarios de penados en Reus, donde remitían a todos los que habían cumplido condenas y que aún estaban movilizados, para constituir batallones y luego destinarlos a un campo de trabajo. Nos metieron en el segundo piso de un cuartel de artillería que estaba medio destruido por un bombardeo. Nos vigilaban soldados gallegos y sorianos, que llevaban un vergajo con el que pegaban a los rezagados de las colas, o a los que no cumplían sus órdenes con la suficiente diligencia. En un plato nos ponían un cazo de caldo con un trozo de calabaza que recogíamos después de esperar una larga cola. Con el plato en la mano nos obligaban a subir corriendo la escalera hasta el segundo piso, porque los guardianes premiaban con sus vergajos. La mayoría de las veces llegábamos arriba sin calabaza y sin caldo. El hambre y las enfermedades hicieron verdaderos estragos entre los presos. El batallón 94 se dedicaba, como el resto de los batallones depenados, a la reconstrucción de pueblos, carreteras militares y fortificaciones. Lo primero que hicimos fue la construcción de la pista que une el fuerte de Guadalupe con Lezo Rentería. A los siete días de estar en aquel campamento, que se llamaba Yaizquibel, tuve que ir a la enfermería con fiebres muy altas, que resultaron ser las fiebres tifoideas. Estuve 42 días entre la vida y la muerte, con fiebres muy altas, ya que, como queda dicho, en esos momentos no había antibióticos. Me vieron en tal mal estado que decidieron trasladarme al Hospital Disciplinario de Zumaya. Incluso hubo un momento en que pensaron que había muerto y me llevaron al depósito de cadáveres. Afortunadamente no fue así, y cuando se dieron cuenta de que aún vivía, me volvieron a subir a la sala, donde al cabo de unos días, por fin, cesaron las fiebres. Zumaya, 2 de marzo de 1942. Queridos padres y demás familiares, con fecha 27 del próximo pasado mes, os envié una tarjeta en la que señalaba mi llegada al Hospital Militar de Zumaya, lugar donde he sido hospitalizado definitivamente. En esta misma tarjeta os pedía me mandarais, y por giro telegráfico, algo de dinero, pues me encuentro sin linda. Como veréis, por la letra no soy yo quien escribe las presentes líneas, ahora que esto no es un indicio de que esté a punto de morirme. Mi enfermedad, según los médicos, ha de ser de un curso lento, pero según ellos también no existe peligro inminente, ni mucho menos. Después, en lo poco que he podido observar de la organización interior y sanitaria de este hospital, se compone de una formidable dirección auxiliada de excelentes doctores, practicantes y siete hermanitas. Tanto es así que todos los días se saca el brillo al piso, manteniendo una disciplina sanitaria justa. Y por hoy nada más. No alarmarse, si me tardara algún día más de lo acostumbrado, repitiendo una vez más que no os preocupe mi estado hasta el extremo de creer que me voy a morir, porque esto le puede ocurrir a cualquiera, y cualquiera no soy yo. Enfermo, pero con el ánimo de siempre, os abraza Marce. Al tiempo de cerrar esta, termino de recibir el giro de veinticinco pesetas. Como esperaba, atrapé el paludismo hace cuatro días. La fiebre me da el tercer día, y el que me veo libre estoy normal. Hoy estoy flamón. A pesar de esto, dentro de dos días iré al hospital del Arache. Creo que allí no estaré más que quince días, que son los que dura el tratamiento antipalúdico a base de quinina. De este batallón han ido ya más de la mitad. Supongo que no le darán importancia, pues en realidad carece de ella. La única que tiene es que en los días de fiebre no hay quien coma, si bien el resto se hace vida ordinaria. Algunas grasas que se pierden. Estudiamos con cuidado la evasión del campo de concentración de Cuesta Colorada. Habíamos previsto andar solo de noche, aprovechando la luz de la luna, porque los franquistas daban una recompensa de quinientas pesetas a los marroquíes que les entregaran a algún evadido. Esperamos a que hubiera luna llena por lo escarpado y difícil del camino que nos esperaba. Estuvimos andando cuatro días por las estribaciones del Atlas, hasta que llegamos a la frontera entre el marrocos francés y el español. Allí, según el mapa, nacía un río, el Lucus, que debíamos atravesar porque al otro lado estaba la zona francesa. Aquellas navidades de 1943 las pasé huyendo de los que con toda seguridad nos perseguían, y además sin comida, porque habíamos previsto que los tres macutos nos duraran cuatro días, pero del tercero los chacales no dejaron nada. Así que el día de Navidad comimos solo pequeños frutos del madroño, que contienen algo de alcohol, y, por si algo nos faltaba, nos mareó un poco. Así continuamos hasta que vimos una especie de riachuelo que nos pareció el que buscábamos. Entonces salimos corriendo para atravesarlo, y algunos moros se echaron a correr detrás de nosotros, mientras otros fueron a avisar a las cabilas más próximas, pero ya habíamos avanzado lo suficiente, y solo con atravesar a la otra orilla estaríamos en zona francesa. Los moros conocían que muchos fugados se pasaban por allí al Marruecos francés y estaban al acecho para cobrar la recompensa. Como aún no estábamos seguros del todo, decidimos que uno se adelantara y los otros dos esperamos escondidos en unos arbustos. Efectivamente, el edificio que se veía no lejos de allí era la aduana francesa. Los empleados y sus familias se portaron muy bien. Nos pudimos duchar y asear, y nos dieron de comer y de cenar. Desde un puesto militar que había cerca, en Mocriset, vino una patrulla a recogernos y nos consideraron como evadidos, pero también entonces seguimos siendo prisioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!